Hola amigos, en este video os voy a enseñar como se dice reloj y hora en turco. En turco para las dos palabras usamos una palabra y esa palabra es saat. Para hora también usamos saat y para reloj también usamos saat. Por ejemplo, saat kulesi, torre de reloj, y otro ejemplo, saat 3, son las tres horas, también podemos decir 3 saat, 3 horas. Espero que os guste ese video, espero que os ayude ese video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!